En la noche de este martes se desataron enfrentamientos entre miembros de la policía y un grupo de personas en el sector del Muelle, quienes expresan su apoyo a los hombres y mujeres que trabajan en el Paseo del Río. Todo ocurrió cuando funcionarios de la Administración Distrital llegaron al lugar a realizar el encerramiento del lote destinado al proyecto Mirador del Río, pero fueron interrumpidos por los manifestantes que impidieron la instalación de las cercas de encerramiento. Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión, mientras los manifestantes expresaban su desacuerdo con el proyecto, argumentando que no se les ha tenido en cuenta. Hasta el cierre de esta edición no hay un pronunciamiento oficial de lo ocurrido en el sector ni qué acciones se tomarán al respecto. El conflicto surge por la falta de consenso y comunicación entre la Administración, algunos residentes del área quienes consideran que el proyecto Mirador del Río no contempla sus necesidades ni refleja su voz, y quienes están de acuerdo con el desarrollo de la obra para el sector. Esta situación ha generado un ambiente tenso en el lugar y plantea interrogantes sobre el futuro de la obra. La comunidad espera que las autoridades brinden claridad sobre los objetivos y beneficios del proyecto, así como también que se abra un espacio de diálogo y participación ciudadana para llegar a acuerdos que permitan avanzar en la construcción del proyecto Mirador del Río en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!